La automatización de YouTube consiste en crear un canal de YouTube totalmente automatizado. Vas a tener a una persona que va a crear los guiones, por lo tanto lo que se va a decir en los vídeos. Vas a tener a otra persona, un locutor, que se va a dedicar a leer el guión del vídeo. Después vas a tener a un editor que se va a dedicar a editar el vídeo poniendo la voz del locutor y poniendo distintas imágenes y vídeos. Y también se va a ocupar de crear la miniatura del vídeo. Esto lo que te va a permitir es tener un canal de YouTube sin hacer nada. Sin enseñar la cara, pero beneficiándote de los ingresos de YouTube. Hay personas que dicen que este nuevo modelo de negocio es lo más y que vas a poder ganar un montón de dinero de forma rápida y fácil. Pero por otra parte tenemos a personas que dicen que esto es una estafa y que en ninguno de los casos funciona. Yo personalmente no me creo ni a unos ni a otros y es por eso que he decidido crear mi propio canal de YouTube automatizado para ver cuánto dinero consigo ganar. Empecé a preparar este vídeo hace 15 días y una de las cosas que más me motivó fue ver algunos canales automatizados que realmente estén funcionando. Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos este canal que se llama Genial y es un canal que tiene todo tipo de vídeos que normalmente son curiosidades, como podemos ver por aquí. Y básicamente, si entramos en el canal, pues en ningún momento aparece la cara de nadie. Simplemente lo que hacen es poner imágenes de stock y de fondo aparece una voz de un locutor. Si sabemos las visitas de este canal de YouTube, podemos hacernos una idea de cuánto dinero está ganando más o menos este canal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues básicamente con el RPM. El RPM es lo que te va a pagar YouTube por cada mil visitas. Un canal de este estilo, que al final es un canal muy grande sobre curiosidades, va a tener un RPM de alrededor de un dólar o de 50 céntimos. Es algo que obviamente no puedo saber con exactitud, pero más o menos debe estar por ahí. Entonces, para poder calcular cuánto dinero está ganando este canal, simplemente lo que vamos a hacer va a ser coger la calculadora del móvil y vamos a poner por aquí 41 millones. ¿Por qué 41 millones? Porque son las visitas que han tenido los últimos 30 días y lo vamos a dividir entre mil. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente lo vamos a multiplicar por, en este caso, 50 céntimos, que sería el RPM que creo que tiene un canal de este estilo. Y nos aparece que este canal estaría ganando 20 mil dólares al mes. Pero es que hay más, y es que este canal es un canal americano, un canal inglés, pero que está traducido al español. Por lo tanto, si venimos aquí, podemos ver que es el mismo canal, pues con los mismos vídeos, pero en este caso está en inglés y lo que hacen es que lo suben en inglés y después los traducen al español. Y el canal en inglés tiene ni más ni menos que 62 millones de visitas. Y normalmente el RPM de los canales en inglés es bastante más alto que los canales en español. Por lo tanto, pongamos que el RPM de este canal es de un dólar por cada mil visitas. Así que vamos a hacer también el cálculo y pondríamos 62 millones dividido entre mil. Y después, en este caso, pues lo multiplicamos por uno, que no tiene sentido, pero lo multiplicamos aún así. Y nos aparece que este canal estaría ganando alrededor de los 62 mil dólares al mes. Una auténtica locura. Y esto, desde luego, fue algo que me motivó a querer probar este modelo de negocio. Lo primero que hice fue pensar acerca de la temática del canal. En función de los temas que trates en un canal de YouTube, vas a tener un RPM más alto o más bajo. Por lo tanto, en función de los temas que vas a hablar en tu canal de YouTube, te van a pagar más o menos dinero. Si, por ejemplo, tienes un canal como este, que es un canal sobre curiosidades, normalmente YouTube te va a pagar menos dinero que si hablas sobre otros temas como pueden ser emprendimiento, inversiones, negocios, que YouTube te va a pagar bastante más. Es por eso que decidí crear un canal sobre el nicho del emprendimiento y de los negocios, ya que me va a permitir ganar más dinero por menos visitas. Así que me puse manos a la obra y creé el canal. Decidí llamar el canal Crazy Emprendedor. La verdad que no es el mejor nombre, pero me pareció curioso, así que decidí llamarlo así. Y lo siguiente que hice fue crear tanto un logo como un banner para el canal. Lo hice utilizando Canva, que Canva es una web que es gratis, que te permite crear todo tipo de diseños. Y lo que hice fue buscar YouTube Profile, hice clic aquí. Y lo que tienen es ya un montón de diseños, que simplemente lo que puedes hacer es seleccionar un diseño y hacer cuatro cambios y te quedas con tu logo. En mi caso, pues creé este logo, que se me ocurrió poner un robot. No sé muy bien por qué, pero lo hice así. Y después, por otra parte, lo que hice fue crear una portada, que es lo que aparece arriba. Y para crear la portada hice lo mismo, busqué banner YouTube. Y por aquí nos aparecen un montón de banners precreados de YouTube. Y simplemente puedes seleccionar uno, como puede ser este. Y lo que tienes que hacer es simplemente ir cambiando las cosas. Es súper fácil y es lo que hice. Entonces, en mi caso, lo que hice fue seleccionar este banner, que era este banner, como podéis ver por aquí. Y simplemente hice algunos cambios, cambié el texto, puse el robot del logo y poco más. Y por aquí podemos ver el resultado tanto del logo como del banner. Desde luego que no es el mejor logo y banner del mundo, pero creo que es más que suficiente para hacer este experimento. Una vez que tenía tanto el nombre del canal como el logo y el banner, me puse a pensar sobre qué tipo de contenido quería hacer en el canal. Y decidí hacer una serie de vídeos explicando las historias de los emprendedores que crean contenido más famosos de toda España. Decidí hacer esto por varias razones. La primera razón por la cual decidí hacer esto es porque esto me va a permitir posicionar mis vídeos en YouTube. Me explico, cuando una persona busque el nombre de estos emprendedores en YouTube, pues posiblemente le va a poder aparecer estos vídeos. La segunda razón es porque es un contenido que llama la atención y la gente quiere saber las historias de estos emprendedores que crean contenido. Por lo tanto, puede generar ciertos clics. Y la tercera razón es porque igual uno de estos emprendedores ve uno de estos vídeos y decide compartir este contenido en sus redes sociales y hacernos publicidad sin que tengamos que hacer nada. Además de todo esto, Biaesa, que es un youtuber americano, también hizo un vídeo creando un canal automatizado e hizo exactamente lo mismo. Hice una serie de vídeos explicando las historias de emprendedores que crean contenido famosos de Estados Unidos y le funcionó bastante bien, como podemos ver por aquí. Lo siguiente que hice fue ponerme a escribir los guiones. Los guiones básicamente es escribir exactamente lo que va a decir el locutor en el vídeo. En este caso decidí preparar cuatro guiones. Preparé un guión explicando la historia de Enrique Moris, otro sobre la historia de Eugeoyer, otro sobre la historia de Manitawani y otro sobre la historia de Romuald Fons. ¿Por qué elegí estos emprendedores que crean contenido? Básicamente porque creo que son los emprendedores que crean contenido de los cuales más se ha hablado durante los últimos años, pero realmente podría haber elegido cualquier otro tipo de emprendedor. También tengo que decir que en este caso decidí escribir yo mismo los guiones, pero lo podría haber delegado perfectamente y haberle pagado a alguien porque escriba estos guiones. Os enseño cómo es un guión por dentro. En este caso puse el título, lo puse por aquí, después la miniatura, que aún la tenía que pensar. Y después por aquí simplemente puse todo el contenido y lo único que tiene que hacer el guionista es leer todo este contenido. Una vez que tenía los guiones, el siguiente paso era buscar a un locutor para que leyese todos los guiones que había creado. ¿Cómo hice esto? Pues básicamente utilicé Fiverr. Entonces vine a Fiverr por aquí y lo que hice fue buscar locutor español. Entonces por aquí nos aparecen un montón de locutores y aquí simplemente lo que hice fue haciendo clic en varios, escuchando sus voces y ver cuál es la voz que más me interesa a mí. En este caso yo utilicé este locutor porque su voz creo que pegaba bastante con el tipo de contenido que quería hacer. Entonces os enseño. ¿Qué era el concepto de los ataques realizados mediante dispositivos multimedia extraibles? Una vez que encontré a este locutor, me puse en contacto con él, le mandé los guiones y me devolvió estos archivos. Y básicamente estos archivos pues son los audios. Os voy a enseñar uno. Por ejemplo, vamos a hacer clic en este y hacemos clic aquí. Así es como Enrique Moris realmente gana dinero. A sus 16 años. Y sinceramente creo que la voz quedó bastante bien. Una vez que tuve los audios, lo que hice fue mandarlo al editor. En este caso utilicé a uno de los editores que edita los vídeos de mi canal para que editase esos vídeos. Así que lo que hice fue mandarle la pista de audio, lo que me había mandado el locutor. Y por otra parte, él se ocupó de encontrar distintas imágenes, vídeos para complementar los vídeos y también de crear las miniaturas. Os voy a enseñar el resultado. Básicamente por aquí podemos ver los vídeos. En este caso, todos los vídeos tienen el mismo título que es, pues por ejemplo, cómo Enrique Moris realmente gana dinero. Y pues bueno, pues es el mismo título para todos. Y después en la miniatura, pues he puesto algo como la verdad, toda la verdad para intentar llamar la atención. Como habéis visto en el canal, he subido cuatro vídeos y lo que hice fue subir un vídeo cada tres días. Una vez que tenía ya los vídeos editados y las miniaturas, lo programé en YouTube, porque en YouTube puedes programar vídeos, que básicamente consiste en que vas a subir un vídeo y lo que puedes hacer es poner que se suba el vídeo, pues tal día a tal hora. Y es lo que hice, básicamente pues subí los cuatro vídeos y le dije a YouTube que cada tres días vaya liberando uno de estos vídeos. Una vez que te he explicado todo el proceso de creación de este canal automatizado, vamos a la parte más importante, que es la parte de los resultados. Si venimos por aquí, tenemos la parte interna de este canal de YouTube y en este caso lo tengo personalizado del 1 al 18 de octubre y ahora vas a entender el por qué. Y básicamente aquí podemos ver cómo subí el primer vídeo, después subí el siguiente, después el siguiente y después el siguiente. Y podemos ver que desde el día 1 conseguí seis visitas. Obviamente este canal no lo he publicitado en ninguna red social ni nadie sabía que lo tenía. Y podemos ir viendo cómo el día 2 conseguí nueve visitas, después bajó a seis, dos, cinco, doce y finalmente diez. Y después aquí podemos ver pues el tiempo de visualización, que básicamente es que si se junta todo el tiempo que la gente ha mirado los vídeos, pues aparece esta cifra. Al ver que estos resultados no eran del todo interesantes, decidí crear shorts. Básicamente lo que decidí fue crear un short de cada uno de los vídeos y básicamente lo que hicimos fue editar estos shorts y subimos un short al día durante cuatro días. Así que vengo aquí a las estadísticas y voy a poner desde siempre y podemos ver aquí que aparecen los vídeos. Básicamente esto es cada día que subí un vídeo y después aquí aparece pues cada día que fui subiendo un short. Y podemos ver cómo los shorts sí que han conseguido bastantes mejores resultados que los propios vídeos. También podemos venir aquí a la parte de las estadísticas y podemos ver cómo en las últimas 48 horas el canal ha ido consiguiendo visitas. Podemos ver que en las últimas 48 horas ha conseguido 27 visitas y nos va apareciendo pues de dónde vienen cada una de estas visitas. Una vez que hemos visto todo esto podemos ver que el canal automatizado ha funcionado porque ha conseguido pues ciertas visitas sin tener que promocionarlo en ningún lado. Pero al final lo que va a determinar si ha funcionado o no es la cantidad de dinero que hemos ganado. En este caso este canal no se puede monetizar aún. ¿Por qué? Porque para monetizar un canal de YouTube hacen falta dos cosas. Primero de todo tener mil suscriptores y en este caso pues tenemos un suscriptor. Y por otra parte tenemos que tener 4000 horas de visualización y en este caso tenemos 3,3 horas de visualización. Así que este canal no se puede monetizar. Aún así creo que es interesante calcular cuánto dinero hubiese ganado si este canal sí que se hubiese podido monetizar. Para poder hacer este cálculo lo primero que vamos a hacer es venir aquí a contenido y podemos ver que tengo los cuatro vídeos y después los cuatro shorts. Una visita de un short sinceramente monetiza muy 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 poco dinero entonces ni siquiera lo voy a tener en cuenta. Lo que sí que monetiza son las visitas de los vídeos así que lo que voy a hacer es simplemente pues sumar esto más esto más esto más esto que es igual a 79 visitas. Entonces hay 79 visitas que sí que son monetizables. Luego por otra parte vamos a venir a mi canal de YouTube y podemos ver un vídeo que es el vídeo más parecido a este tipo de contenido que tengo. ¿Por qué? Porque en este vídeo lo que hago es explicar la historia de Javi Linares que también es un emprendedor. Y por aquí podemos ver el RPM que es lo que te paga YouTube por cada 1000 visitas y en este caso YouTube me paga 8,34 euros por cada 1000 visitas. Obviamente este vídeo no es igual que este pero es el más similar que tengo. Probablemente en este vídeo el RPM sea mayor que en este porque este vídeo dura 14 minutos y estos vídeos son más cortos pero es el vídeo más similar que he encontrado en mi canal. Entonces para hacer este cálculo voy a coger la calculadora del móvil y voy a poner 8,34 dividido entre 1000. Entonces me aparece que 0,00834 es el dinero que voy a ganar por cada visita individual. Así que lo único que hago es multiplicar esto por 79 visitas y me aparece que habría ganado 0,65 euros con las visitas del canal automatizado. Pero lo interesante de esto es que este dinero es el que supuestamente habría ganado aunque obviamente nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero al final hay que tener en cuenta que estos vídeos siguen aquí y van a seguir durante un montón de tiempo y si venimos aquí como hemos visto antes pues van llegando visitas todos los días. Así que al final estos vídeos son como un activo que he creado y que potencialmente van a ir recibiendo más y más visitas y por lo tanto potencialmente van a ir generando más y más dinero. También otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que preparar este tipo de vídeos en mi caso me ha costado dinero. ¿Por qué? Porque he delegado la locución y porque he delegado la edición. En total me he gastado alrededor de 300 euros. Pero también tengo que decir que esto lo he delegado porque he querido ya que yo podría haberme ocupado de grabar el audio del vídeo al igual que podría haberme ocupado de editar el vídeo al igual que podría haberme ocupado de crear la miniatura. Así que realmente es posible crear un canal automatizado sin nada de inversión. La única inversión que vas a tener que poner es una inversión en tiempo. Pero obviamente si decides delegarlo casi todo como he hecho yo sí que va a requerir de cierta inversión. Para concluir este vídeo me gustaría decir que para que un canal de YouTube funcione va a requerir tanto de ir subiendo vídeos periódicamente como de tiempo. Sinceramente creo que le he dejado demasiado poco tiempo a este canal para poder ver ciertos resultados y creo que poco a poco va a ir consiguiendo más visitas. Si os interesa todo el tema de los canales automatizados dejármelo en los comentarios y dentro de un mes o dos haré otro vídeo actualizando sobre cómo va Crazy Emprendedor. Después de haber probado la automatización de YouTube durante 15 días puedo decir que no es ni una fórmula mágica para hacerte rico rápido ni es una estafa. Y como pasa en todos los negocios vas a tener que invertir bastante tiempo e igual te sale pero igual no te sale. Preparar este tipo de vídeos probando distintos modelos de negocio es algo que de verdad que me encanta pero requiere de bastante tiempo. Así que si este contenido te ha gustado no dudes en dejar un buen like. Es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Y nada soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.